En toda una odisea se convirtió el paseo del que disfrutaban tres miembros de una familia luego de que una señora sufrió una caída y probables fracturas en la pierna izquierda en el municipio de Juárez. La oportuna intervención de otros paseantes, entre ellos uno con experiencia en primeros auxilios y rescates, permitió que la afectada recibiera apoyo y fuera llevada a sitio seguro en una camilla improvisada con troncos, ramas y prendas de vestir. Este hecho fue reportado la tarde del domingo en la zona conocida como el Cerro Agujerado, que corresponde a la parte posterior del Cerro de la Silla. Como María del Rosario, Rodríguez Rodríguez, de 44 años, fue identificada a la afectada, quien pasó estable al Hospital 21 del Seguro Social en Monterrey. Tras el incidente que le impidió continuar con el regreso, Rodríguez Rodríguez fue auxiliada por el comandante Jesús Martínez, integrante de una empresa de bomberos e instructor de protección civil del Estado. Con la ayuda de otros paseantes, Jesús Martínez improvisó una férula y una camilla, con algunos troncos, ramas y toallas de baño. Mientras arribaba el auxilio de las corporaciones oficiales, la mujer fue transportada durante más de dos horas a lo largo de varios kilómetros por una vereda empedrada y de difícil acceso. Telediario Agustín Martínez.